Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio. Mi nombre es Liz André, por si todavía aún no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí a Mundo Viri, te doy la más cordial bienvenida y ustedes, mis chicas bellas y hermosas, comencemos. Y bueno, chicas, si ustedes quieren saber qué labial traigo, cómo me lo apliqué, si quieren saber qué sombras traigo, las invito a que pasen a ver el video de la paleta de Yeri Mua. Y bueno, chicas, el día de hoy les traigo la reseñita del perfume Besens de Liz. Chicas, este perfume es súper, súper rico. No les siento parecido ni al Besens Live ni al Besens Normal. Si ustedes quieren la reseña de esos dos Besens, déjenmelo en la cajita de comentarios y con gusto se las hago. Este se las estoy haciendo porque lo siento más nuevo. El Besens Live no sé si este es catalogado, pero por ahí ya lo conseguí también. Y el Besens tradicional, ese sigue en catálogo. Así que ese Besens es muy parecido a uno de diseñador. Así que es muy parecido. Al principio no, pero al secado sí. Y bueno, chicas, este lo siento no tan parecido. Y les voy a decir por qué. Yo encontré, según que este trae notas de fresa, queso mascarpone y fondo pachuli. La fresa se le nota de principio a fin. Inclusive les podría decir que ha de traer, si no vainilla, ha de traer flor de vainilla. Y trae un ligero toque a jazmín. Les podría decir inclusive que también le noto rosas rosas. Ay, la otra rosa, que es del Medio Oriente. Les podría notar más bien esa rosa. Rosa de mosqueta, algo así. Chicas, pero el queso mascarpone, sí le noto algo quesoso. Sí le noto como que ese... Es que el mascarpone es muy fuerte. Ojo, sí sé de quesos. Me encantan los quesos. Me encanta mucho el vino tinto. Así que sí sé. Porque muchos de los maderajes que yo he aprendido a probar, los hacen con quesos, con jamones serranos, con carnes frías. Así que por eso, por eso me dio. Se me hizo raro. No encontré mayor información del perfume. Chicas, pero es rico. Es rico. Sí le siento ahí ligeramente algo pachuloso, algo cedroso. Se le nota mucho el pachulí. El pachulí es una nota que sí tiene muy, muy marcada, pero también le noto algo de notas de cedro. Inclusive le noto también pimienta rosa, chicas. Que es interesante. Es un aroma súper, súper, súper rico. O sea, no me defraudo. Les juro que a mí, lo único, lo único que le pongo peros a este perfume es que no me tienen mis bolitas de acá abajo. Chicas, creo que esa línea, a mí la línea de Bessence, el frasquito, siempre me gustó. Pero lo que yo amaba era ver las bolitas. Inclusive cuando estaba más joven. Pues había veces, pues, no había internet. Nada más tenías televisión. Había veces que yo me ponía a jugar con ese perfume porque me desestresaba, chicas. Y en este caso este no lo tiene. Es el único pero que le pongo. Pero de ahí en fuera, todo el perfume me gusta. Me gusta que trae la misma tapa. Me gusta que el perfume sigue diciendo Bessence. Por aquí me falta creo que el taponcito de aquí porque algo traía. Si mal no me acuerdo que atora. Porque no ha agarrado mis perfumes, chicas. Pero es muy, muy rico. Inclusive les puedo decir que es un aroma nada juvenil. A pesar de que el rosa lo engalana y a pesar de que el rosa podría decirse que se ve tierno. No, lo siento muy elegante. Muy elegante, tierno, pero pegándole más a lo elegante. Lo siento súper rico, chicas. Tiene muy buena fijación, muy buena duración. En mi punto de vista, es raro el perfume de Jafra que no me dure todo el día. Es raro el perfume de Jafra que su estela en mí se acorta. Jafra, sin duda alguna, no es por echarle porras. Pero yo siempre se los he dicho. Trabajé, fue uno de los primeros ventas que yo tuve por catálogo, chicas. Yo Jafra creo que entré a los 19 años y me salí como a los 25. Gané muchos premios en Jafra. Muy independientemente que la marca me haya regalado muchas cosas. Les puedo decir que Jafra a mí me enamoró por los perfumes. A mí Jafra nunca, nunca me ha gustado por el maquillaje. Me gusta simplemente el cuidado de la piel, pero solamente la crema de jalea real. Tanto la de frasco como la de tarro. Esas dos cremas me fascinan. Creo que son unas de mis favoritas que después las verán en el canal. Chicas, pero de ahí en fuera, lo único que siempre me deja anonadada son sus perfumes. Y me extraña que me haya tardado mucho en volver a reanudar el meter Jafra aquí al canal, chicas. Pero sin duda alguna, Jafra es una línea súper, súper bonita, súper linda. Los Besen siento que es una línea muy sólida. Si ustedes quieren algún Besen, yo creo que ya nada más va como que de edades. En este caso, yo siento que este Besen sería como que el más juvenil. El Live estaría como que en medio de los dos porque el Besen Live sí se parece más al otro Besen. Nada más que el Besen Live una versión más ligera que el Besen tradicional. Así que yo sí les podría, sí tiene la nota de ADN del Besen, pero ya muy a la fijación, chicas. Es muy rico. O sea, yo les puedo decir que a mí me dura en cuerpo tres horas este perfume. Sí, obviamente va bajando su intensidad y va bajando su estela porque sí, obviamente ya termina el último nada más a ras de piel. Y en cuestión ropa, todo el día me dura. Todo el día me dura. O sea, sí, yo sé que son perfumes que salen un poquito caros, pero a su vez, así como salen de caros, siento que valen la pena. Yo sé que son diferentes tipos de pH y van a ver chicas que me digan, no, es que a mí no me duró, es que a mí sí. En este punto yo les puedo decir que en lo personal, siempre los perfumes de Jafra han sido garantía para mí. Así que bueno, yo se los recomiendo más por el aroma porque es riquísimo el aroma. Y bueno, chicas, yo espero que este video les haya gustado. Si es así, las invito a que me regalen su like, su comentario y su suscripción. Y de igual manera, chicas, que me dejen en la cajita de comentarios, si quieren seguir viendo este contenido de Jafra, yo sinceramente voy a completar los unos cuantos perfumes, los que yo tenía en mi lista de deseos. La otra lista de deseos es por ustedes, porque ustedes me estuvieron pidiendo toda la colección de los, ¿cómo se llama? Dobby Ulnaturs y pues ya, ya casi estamos a punto de terminarla. Así que ustedes déjenme en la cajita de comentarios. Hoy también empiezo con sus reseñas. Así que bueno, chicas, yo me despido. No sin antes invitarlas a que me regalen su like, su comentario y su suscripción. Y ustedes, chicas bellas y hermosas, hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.